Bueno, aquí en el Estadio de los Inmigrantes, una gran tarde tuvo Talleres de Escalada, que venció por 3 a 1 a Doxud, con los goles de Nicolás Malvacio de cabeza, después de Franco Pulicastro también de cabeza, y Lucas Elcun Farías ponían el 3 a 0 parcial hasta que llegó el descuento de la mano de Leandro Caruso de penal para el conjunto local. Y de Sinterín, claro, hubo de todo. ¿Por qué? Porque erró un penal Talleres de Remedio Escalada de los pies de, bueno, Elcun Farías, quien terminara siendo la gran figura de la tarde, junto con, claro, Malvacio, con la muy buena tarde que tuvo todo el equipo en general. Porque la verdad que hoy Talleres de Escalada tuvo la contundencia que quizás no pudo tener en otros partidos, el equipo se mostró muy compacto, y sobre todo explotando mucho las debilidades del sector defensivo de Doxud, que la verdad, sobre todo la pelota parada por la vía aérea, le costó muchísimo marcar al conjunto de Willy y de Lucas. ¿Pero cómo fue que fuimos llegando a poquito hasta ese momento? Bueno, porque quizás lo fue armando de a poco, trató de ser lo más compacto posible, trató de no desordenarse nunca, y más allá de conseguir la ventaja que era justa hasta ese momento, porque había exigido bastante a Matías Buizocchi, la verdad que el conjunto de Fabián Liza mostró una faceta ofensiva, y que jamás especuló con el tema de la buena diferencia a favor, del 2 a 0, o incluso del 3 a 0, y siguió en la búsqueda. Que es algo que creo que determina a los equipos de Fabián Liza, más allá de cómo esté el resultado de la permanente búsqueda de algo contrario. Y la verdad que atrás lo sufrió, porque la verdad que el conjunto, más allá del gol de Leandro Caruso, y después de alguna sosora, quizás pos declaró el penal del Kun Farías, y sobre todo con un Doxud que empujó quizás más por el tema de la localía, o con amor propio, que con ideas, la verdad es que anduvo muy bien el equipo de Liza, y la verdad que demostró que tiene material para poder pelear más arriba, de que tiene material para poder ocupar una parte más alta en la vanguardia de este torneo, y quizás con tardes como la de hoy, claro que lo podrá hacer. Para el caso de Doxud, bueno, volvió a perder en condición de local, donde venía logrando edificando una serie de buenos resultados, o sobre todo un buen rendimiento, cuando lo que dijimos acá en el Estadio de los Inundados, pero bueno, quizás hoy se chocó contra un rival que nunca especuló, que fue el frente con todo, y que de alguna manera, los tres delanteros, no por nada, ¿no? El tridente entre Aranda, Pulicastro, la verdad que hicieron las cosas bien, y sobre todo el ingreso también de Matías Sosa al conjunto de Fahenriza, le siento muy bien. Así que gran triunfo de escalada, que justamente quiere escalar para la parte más alta de la tabla. Para Doxud, bueno, quizás quedarse con la entrega de Leandro Caruso, con las atajadas de Matías Buizocchi, que bueno, trató de mantener en partido al equipo hasta el final. Ha ganado por 3 a 1 talleres de escalada sobre Doxud, la gran primera partida, nos quedamos con Lucas Elcún Farías, pero claro, esta mención especial para Nico Malvacio, el defensor de taller escalada, y en el conjunto local nos quedamos con Leandro Caruso, que convirtió el único gol de descuento. Una tarde nublada, aquí en el Estadio de los Inmigrantes, ha ganado talleres por 3 a 1 sobre Doxud.